Bla, 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 bla Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Diablo que es safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo que es safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Muévelo, muévelo, muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta con una semilla Me chupa la lullipop, solita se arrodilla Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mira, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodido, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo, yo, Ria G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a logalatí Si pa' que se te mojan los panty Métele bella con los versatí Más puta que Betty La que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chucha con bicho, bicho con nalga Te está rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas Y te quieren pegar Te veo bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande Como Lourdes Chacón Las nalgas bien grandes Como Iris Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama A clavarte en guay Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blon Yo quiero perrearte y perrearte y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que ahí se ponía lenta Está bien, está bien, mojó de nuevo, de nuevo Ven en alma, ven en alma, que está bellaco Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los Audinos, en los Ondas Si te lo meto, no me llames Que esto no es pa' que me llames Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no, mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toa Que yo te rompo toa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Si tú fumas yerba Baja pa' casa que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa ¡Suscríbete al canal!